Sí, ahora sí, como explicaba Franco, Fly and Drive se llama, Fly and Drive, en Italia. Una modalidad muy interesante, vamos a verlo. Cicerone es una presentación. Uno de los cambios importantes que se generó con los viajes post-pandemia es el interés de nuestros pasajeros por utilizar los programas Fly and Drive, ahora disponibles con múltiples opciones en toda Europa. Estos programas que desde hace varios años operan en Europa y ahora disponibles en decenas de circuitos que incluyen los pasajes aéreos, las reservas de hoteles según sus intereses y el vehículo adecuado a sus necesidades es algo cotidiano al cual podemos acceder con facilidad. Aeromundo, que son nuestros partners comerciales aquí en Uruguay, vinimos a presentar todo lo que es la novedad y a presentar una Italia con calidad, ¿ok? Recuerden que nosotros vamos a competir con nuestros productos, con nuestra hotelería, con nuestro servicio, con nuestra atención al cliente y la atención personalizada. Somos un operador receptivo 100% italiano con 100% producto propio. Y el uruguayo apunta muchísimo a Italia, está muy interesado sobre todo en las ciudades de arte, lo que es Roma, Florencia, Venecia, Milano, últimamente también lo que son nuestras islas, lo que son Sardegna, Sicilia, les encanta, les encanta y tienen esa, le gusta conocer, o sea, tienen esa cultura para venir a Italia, la cultura le gusta, es un mercado muy culto que a nosotros también nos gusta. Circular por un país extranjero puede presentar dificultades, pero con estos programas ya chequeados, no tendrán sorpresas de sobrecostos de seguros, errores en las reservas, cambio de precio de hoteles, impuestos no previstos o servicios de peajes, entre otras múltiples ventajas que incluyen un servicio de atención en España. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y también un dispositivo GPS para darle la seguridad del apoyo donde se encuentren. ¿Cuál es la idea de esto? Es resolver cualquier imprevisto con cierta planificación para que el cliente tenga su mejor experiencia. Ir a Europa hoy en día es seguro, ¿ok? Lo digo tanto como italiano, como operador italiano, como para todo el resto de Europa. Hemos ido quitando las restricciones, por lo menos en parte en Italia, a partir del primero de abril, eliminamos completamente lo que es el barbijo, las mascarillas. Y ya a partir del 30 de junio se quitan las mascarillas, lo que es al interno de los locales. Hemos tenido ya los estadios que están completamente al 100% de ocupación, pueden ir a visitar, los museos están completamente abiertos. Hemos vuelto, gracias a Dios, digamos a la normalidad de Italia y del turismo, que está siendo muy cotizada lo que es toda Italia y toda Europa. Los programas de Fly and Drive son la manera perfecta para viajar a nuestro ritmo. Sin horarios, en pareja, con amigos o en familia, sin depender del itinerario de un grupo y con la posibilidad incluso de comenzar y terminar el día que quieran en la ciudad de su preferencia. Italia y España, seguramente, sean los países de mayor interés para recorrer a nuestro antojo. Y en este caso, quiero compartir con ustedes un circuito clásico de Italia para recorrer en auto como lo es justamente la famosa Toscana. Comenzamos por San Jimignano, conocida como la ciudad de las mil torres o también incluso la Manhattan de la Edad Media. Es una de las poblaciones más bonitas que tiene Italia. Ubicada en lo alto de una colina entre Siena y Florencia, esta ciudad es uno de los íconos de la región, gracias a las 14 torres de piedra que todavía se conservan de las 72 que tenía en la época medieval. La ciudad de Pisa, aunque todo el mundo la relaciona con su torre inclinada, tiene otros atractivos que la sitúan entre los mejores lugares para visitar en la Toscana. En la piazza dei Miracoli, además de cientos de turistas haciéndose la famosa foto aguantando la torre inclinada, puede disfrutarse también del Duomo, el Baptisterio y el Cementerio Monumental. Vale la pena caminar por la ciudad, llegar al río Arno y acercarse al callejón de Borgo Estreto, una de las calles con más encanto que tiene esta ciudad. Florencia, sin lugar a dudas, es una ciudad con un centro histórico único que parece un museo a cielo abierto. Es, sin lugar a dudas, uno de los lugares que ver cuando visitamos la Toscana, de los más bonitos que tiene. Siempre es una apuesta segura y tienen que recorrerla, ver la piazza del Duomo con su catedral, el campanil y el batistero. La piazza della Signoria con su inconfundible Palazzo Vecchio, la Galería Iffizi y la Galería Academia, el magnífico Ponte Vecchio y subir al atardecer a la piazza Michelangelo para ver la puesta del sol sobre Florencia, son algunos de los imperdibles que tenemos que hacer si visitamos esta magnífica ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.